¡Suscríbete al canal! Es otro de los esbirros del puto Sadler y con Krauser, así que no sé, este vídeo yo puede que fallezca, ¿de acuerdo? Me vais a ver muy cabrea seguramente, así que yo lo lamento en el alma, pero es lo que hay, me tienen que querer igual. Así que nada, por favor, desadme suerte. Me quiero morir, me quiero fallecer, no quiero estar aquí. Ay, en fin. ¿Qué es ese ruido que se oye, tío? Déjenme. A ver, yo es que juraría que por aquí habían cosas. ¿Ves? Y yo diría que aquí hay un tesoro. Bueno, mejor me lo he inventado. Es posible que me lo haya inventado. ¡Ah, no! El tesoro es en la, en la, en la, esto del trono. Eh, vamos a ver. Quiero el inventario. A ver, esto está recargado. Hmm. Madre mía, no tengo de nada. Mi vida es súper triste ahora mismo. Nuestro plan. Por culpa de esa gente hemos perdido al alcalde Méndez y a Salazar. A pesar de todo, seguiremos el plan establecido. Sin embargo, he de admitir que la pérdida de mis leales hombres supondrá un ligero revés para mi misión. ¿Qué le vamos a hacer? Reemplazar esas bajas no va a ser fácil, debo elegir sabiamente, pues la plaga se apodera de la conciencia de sus huéspedes. Si los elijo mal, podrían traicionarme. Necesito hombres dispuestos a dar sus vidas por mí. Aprendí la lección cuando Sera me traicionó, y no cometeré dos veces el mismo error. En esta hora definitiva no puedo permitir ni permitiré que nadie se interponga en mi camino. Me importa una putísima mierda, ¿qué te parece? Duras declaraciones. ¿Qué es la noticia de nuestro amigo, Leon? No está haciendo fácil. ¿La prueba? Saldler tiene que verlo. Parece que se ha probado nuestro pequeño juego. Perfecto. Solo para que nos entiendamos claramente, no confío en ti, ni a Wesker. Si te intentas hacer algo muy inteligente, te voy a matar. ¿Es así? Sabes, yo conocí a Wesker mucho antes de ti. ¿Qué cojones hay aquí? Estoy viendo malitas de escopeto, estoy viendo malitas de escopeto. ¿Cómo que muerte? ¿Cómo que muerte? Ah, no, no, mi amor. No. Piqui, 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 piqui. Ha tomado por culo todo ya, hostia. Génme, dame... No, no me das nada, pedazo de guarra. ¿Vais a venir aquí o qué? Voy a ponerme la escopeta. No tengo cuerpo a ver estupideces hoy. Oh, no, mi amor. No, cariño. Piqui. Eh, no, hombre, no. Ni piqui, ¿qué? ¿Uh? ¿Qué hostia me acaba de dar? Menuda joya, chaval. Esto no puede ser verdad. ¿Tengo para curarme? Tengo para curarme. Eh... Sí. ¡Hombre! No me des... Sí. Sí, vamos a recargar la TMP. Uf. I like it. Vamos a ver. Y tú, mi amor. ¿Qué haces aquí tan solita? ¡Eh! Alto ahí. Estoy viendo algo. ¿Dónde te...? Esto es lo que yo quiero. ¿Cómo? Ah, que estás ahí. No, hombre, no. A ver un momento. ¿Qué? 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 Bloquean el paso. Bloquean el paso. ¿Sí? Pues no sé yo. ¿Qué? Con que esas tenemos, ¿no, mi amor? ¡Pam! Payaso. A tomar por culo. Coño. Es que en este capítulo es demencial. Me cago en mi vida, tío. La cantidad de bichos que salen en este tipo capítulo. O sea, por favor. Por favor. Muéranse todos ya. O sea, yo creo que no pito tanto en la vida. Yo creo que no pido tanto en la vida. Y por aquí hay cosas. Vale. Me he quedado atascadita por siempre jamás. Bueno, vamos a subir. Hombre, munición de pistolita para la princesa. Claro que sí. ¿Hay algo más? Aquí hay tesorito o algo. Ay, me pica. No. Vale, a ver un momento. ¿Por dónde es? Vale, es de... Uy. Es aquí enfrente. Pero que ahí en esta sala yo creo que había cosas. Aquí. ¡Ah! ¡Wiki! ¡Qué susto! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Qué susto, de verdad! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Es que, tío... No me lo esperaba. No me esperaba encontrar a ese fulano ahí, coño. Me ha asustado. ¿Qué mierda es este sitio? ¡Qué susto! Perras, queremos perras. Por cierto... A ver, un momento, un momento. Es que, ¿sabéis a mí que me encantaría? Poder comprarme un... Un trasto. ¿Cómo se llama eso? Un lanzacohetes. Me encantaría un lanzacohetes ahora mismo. Bueno, voy a pasar súper mal. Porque los quick time events se me dan fatal. Pero venga, vamos. Vamos. ¡Hasta un tiempo, compañero! ¡Crauser! Niеты a un crash dos años años atrás... ¿énero? ¡Eso, los que killed Ashley! ¡Cara de bajar! ¡Venga, John Kun! ¡Lo esperaba! Apag ¡Hah! ¡Grandpa! ¡Hah! ¿Eso es todo? ¡Suscríbete a Ashley fuera de esto! Oh, necesito ella que me confierta. Como tú, soy americano. ¿Tienes que ella involucrada solo por eso? ¡Gracias! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Oh, por la que estajuda! ¡¿Umbrella?! Me acabó de dejarla ajojar. Enough talk, die comrade Ada Wow, if it isn't the bitch in the red dress Looks like we have the upper hand here You may be able to prolong your life But it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less Maybe it's about time you told me the reason why you're here Maybe some other time Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did Wonderful I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea Since you're here Why don't I introduce you to IT? IT Should keep you busy Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps A senior moment, perhaps Es que, tío, yo estoy muy enamorada de este caballero Es que te quiero mucho Tú no lo sabes, pero yo te quiero mucho Lo he pasado muy mal Lo he pasado muy mal Porque los quicktime events se me dan fatal Y también es que en esta parte Yo me quedo absorta por la puta cinemática La pelea entre Krauser y él es que es Y, uff, es que no puedo, eh Yo no me centro No me centro Seamos claros No me centro I can't focus No puedo centrarme Necesito Creo que ahora viene de los láseres, por cierto Es por aquí No, no es por aquí Por aquí he venido Se le pongo la En fin, yo quedando A ver si es que no me centro Es que no me centro No estoy No estoy en lo que tengo que estar Santa anda, mi rey Vámonos Vámonos Que te vas para otro lado Vuelves Vuelves sobre tus pasos Aquí Aquí sí Uy Me he ilusionado Porque había visto Ahí algo Me pensaba que era Cosita rica Y no, no era cosita rica Y es que ahora vamos otra vez Con otra zona de quicktime event O sea, es que yo Y si me hago ya Venga, vamos Ah Dios mío Tengo susto Venga Ay, Dios mío De mi vida Es que lo paso muy mal, eh Vale, es así Pero nos vamos a esperar Un momentico Dios No puedo más Chaval de mi Chaval de mi vida Me voy a morir Es que yo voy a morir Con esto Yo me voy a fallecer Ya Está cerrada Perfecto Hay una interruptura A la derecha Claro Utiliza, utiliza Este capítulo va a ser mi muerte Míralo Ahora te cojo Uy, recarga mi vida Claro que sí Yes No hay tiempo para descansar A ver A mí se me ocurre Que me puedo sentar En tu regazo Y darnos un abrazo Se me ocurre Me encanta Es que es súper aleatorio Esto O sea Es que me encanta Lo mamarracho Que es este juego Tío Aquí ya no hay nada más ¿No? No hay nada Para coger En fin Es Es que es todo Tan mamarracho En este juego Que me encanta O sea Es Por cierto Yo me voy a encontrar Con algún puto bugonero ¿Hay algún bugonero En la sala? Ah Pues sí Hay un bugonero Claro Vale Ya no me puedo creer Que haya hecho Lo de Wesker Y lo de los Ay ¿Y esa música? Hello My dear Notas de Luis Parte 4 Reseñaré Todas mis Averiguaciones Sobre las plagas Aquí Estos parásitos Tienen tres Características Una Como ya he mencionado Las plagas Tienen la capacidad De manipular Los patrones De comportamiento De sus portadores Dos Son organismos Gregarios Es decir En lugar de vivir Individualmente Se agrupan En una organización Social perfecta Se cree que pudieran Tener una inteligencia Colectiva Este comportamiento Se da entre insectos Como abejas Y hormigas Sin embargo Es infrecuente Entre organismos Parásitos Quizás sea una Conducta aprendida Por las plagas Estoy investigando Si está relacionado Con su primera Característica Las plagas Gozan de gran Capacidad de adaptación Pueden nutrirse De organismos Variados Creando un entorno Simbiótico Esto unido Su conducta social Les permite interactuar Entre un portador Y otro Con independencia Del organismo Wesker En retrospectiva Me avergüenza admitir Que mi fascinación Hacia las plagas Me ha cegado Respecto a los verdaderos Objetivos De la investigación Para los iluminados Incluso sabiendo Que Sadler Usaría los resultados De mis experimentos Con fines malignos No pude sustraerme A la investigación Por tanto Soy tan culpable Como él De este horrendo desastre ¿Podré parar Sus diabólicos planes Yo solo? Pues no Cariño Ya te ayudo yo Entra cariño Que hay aquí dentro Oh yes Esto es Ah pensaba que era una puerta Eh En serio Solamente Mira No Me niego Aquí no hay tesoro Ni nada de eso Vale Abre Eh Abre Abre en contundencia Hombre Abre como a mi me gusta Vale Me he ordenado el inventario Un momento Porque quería ponerme En lo que es lo de curar En el mismo lado Para luego no volverme loca Porque de aquí No voy a salir bien parada Ya os lo voy diciendo Por cierto Eso es Porque pues eso Tengo muy poca cosa Hola Gracias Bueno vamos a vender Sí hombre Voy a vender el chaleo antibalas Estás tonto Vale Esmeralda Tocado A ver Espero conseguir El trasto ese Pero bueno Ay que puedo comprar El lanzacohetes Que yo pensaba Que valía 80.000 No sé por qué La nena se lo va a comprar A mí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Cuando hablamos así No me gusta Como está el inventario Ahora mismo Me puedo matar Pero bueno Me da lo mismo Me he quedado En la mierdísima Pero me da igual Me da igual Porque puedo guardar Y tengo un lanzacohetes Vale Vais a tener que tener Un poco de paciencia Conmigo Como siempre Porque no recuerdo La zona de los contenedores No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Dejémoslo ahí ¿Qué coño? ¿Qué es esto? No recuerdo esto Pero viene ya Lo de los contenedores ¿No? Por esto Esto es una hierba Ah sí Es una hierba amarilla Vale, vale Que como la verde Y la amarilla La veo exactamente igual No Tengo susto Tengo un poco de susto La verdad Es que ya os digo No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Sé que hay que pulsar O sea Hay que romper unos botones Hay que pulsar cosas Hay que saltar Ashley ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En fin ¿Qué hago? ¿Me mato? Piki 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 Vale, vale Bien Utiliza Tiene que haber otro Espera 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 Vete a la mierda Hombre Esto es mío Lo quiero Espera 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 Pistola Papasito Papasito rico Tengo que salir de aquí Lo antes posible Eh, no, 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 no Un momento Déjame pasar Un momento ¿Dónde está la puerta? Ah, es aquí, es aquí Uf Uf, vale, 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 vale Bien A ver Vamos a recargar Vamos a recargar Todas las cosas Incluida la escopeta Vale Vamos a dejárnoslo Todo recargado Vale Ahí hay una También puedo usar Alguna granada Ahora que lo estoy pensando Bien A ver Un segundico A ver si desde aquí Puedo No, porque no sé Dónde está el botón Es que no está por aquí El botoncito A lo mejor está en el No sé dónde está el botón Mierda Déjenme Déjenme Me explica alguien Ah, mierda Que está aquí Uy Uy Uy, papasito No, no, hombre No Y utilizamos Me he asustado Me he asustado Me he asustado Me van a perdonar todos Déjame Déjame Eh Lulululululalala A ver Es que Vale Vamos a hacer una cosa Adiós 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 No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Vale, la puerta es esta Ah Ay Ay, 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 ay No, cariño Eh, no, no, no No quiero morir No quiero morir, joven No quiero morir Thank you very much for watching Pekka Ah, toma por culo ya Quita, coño Abrir, abrir, abrir Pasa mi vida Uff Vale, nos queda uno Vale, vamos a ver Vamos a volver a hacer el ritual de antes Vamos a recargar Tiene que haber otro Vale Eh, eh, eh No, 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 cariño No Déjame Uy Vaca Vamos Es que yo no puedo, de verdad Estoy muy tensa Vale Me tengo que entrar por aquí Water remedy Ah No Que te Te vas de aquí Vale, vamos a ver Eh, joder Esto es una mierda Bien Vamos a ponernos Esto Ay, no, 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 no No No, 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 por favor Ay, ábrete, ábrete Lo estoy pasando muy mal Lo estoy pasando muy mal Ah Mira todo esto Qué bonito Es precioso Es precioso Vale, vamos a ver Vamos a recargar las cosas ¿Te recargas? Voy a volar esto Creo que no está muerto Perdón Pero ahora sí 50.000 pesetas Me pienso comprar Otro lanzacohetes Con ese dinero Eh, bueno No, pues al final No ha sido tan desastroso Como yo pensaba que iba a ser La verdad Podría haber sido mucho peor Eh, vamos a ver Vamos a coger toda la mierda Que hay por aquí Vale Vamos a cogerlo todo Vamos a ser felices Leon Podemos vivir el amor Durante un rato Antes de volver otra vez al trabajo Es que Me he pasado muy mal Me he pasado muy mal La verdad A lo mejor no se notó mucho Que lo he pasado mal Pero yo lo he pasado mal He sufrido He sufrido por mi integridad física Bueno, vamos a entrar por aquí A ver Coño Yo de verdad os lo digo Pensaba que iba a ser Bastante mal desastroso Que iba a morir De hecho Eh, porque Es que de la zona De los contenedores Yo Sabía pues eso Que tenía que disparar Unos botoncitos Para que se abrieran Las puertas Etcétera Pero No No sabía muy bien Si era muy laberinto O no Al final creo que no me ha costado tanto Vamos a ir por aquí Porque Así podemos ir para allá Y ver si me he dejado algo Eh Esto Ah, aquí Pues eso Ver si me he dejado alguna cosa Porque claro Como tampoco He podido mirar Ah Mira, sí Una hierba Bienvenida es ¿Cuánto dinero tengo? 65.000 Me da para comprarme Dos Dos lanzacohetes Si quiero Espero que me deje Comprar otro La verdad Porque me gustaría mucho Adiós Bicho repugnante Vale Pues ya está Simplemente había una hierba Por nada Nos vamos No hay tesoro ¿Verdad? Espérate Vale No Bien Eso nos gusta Vale Y ahora solamente Nos queda Krauser Que es lo peor Vale Pues venga Vámonos ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Mejor No En serio Jorge ¿Subes? ¿Subes? No Salta, anda, vamos a coger las cosas Antes de que se vayan Vale, ya viene la zona de Krauser, tío Como haya un bugonero le pienso comprar otro Vale ¿De dónde cojones estoy? La piedra de... Pero, pero cariño ¿Qué haces aquí escondidito? ¿Qué haces tú aquí escondidito? Esa carita tan bonita no debería estar aquí escondidita ¿Esto qué es? Ah, nota de Krauser Parece que el viejo Sander desconfió de mí desde el principio Ya me pareció raro que no me permitiera meterme en el ajo completamente A pesar de que ese hueso de Ashley salió a la perfección Dadas las circunstancias no tuve otra alternativa que recurrir a ella en busca de ayuda Tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iban a suceder así Siempre he creído que sus objetivos eran diferentes a los de Wesker y los míos Es la oportunidad ideal para descubrirlo Y luego, tras deshacerme del lío ni recuperar la muestra Enviaré a Wesker los cuerpos de ambos en una bolsa de plástico Me imagino que habla de Ida Vale, vengo enseguida porque creo que ya por aquí es la zona de Krauser Pero es que me he dejado cosas sin coger Entonces voy a volver Es porque en el remake, que lo tengo más reciente No tengo que bajar a ningún sitio para ir a donde Krauser O de Krauser pues sigo por aquí y ya está Pero no, se llega a través del túnel en donde está el buhonero Entonces aquí habían unos... Aquí no hay nada, ¿no? Vale, aquí habían unos barriles Solo, en serio ¿Qué es esta tristeza? Oye, ¿y te recargas? ¿Qué es esta tristeza? Vale, pues nada, ahora sí nos podemos ir Un momento Vale Ahora Lo he mezclado mal pero me da lo mismo No me importa Bueno, mi vida Voy a coger esto y voy Te prometo que no te hago esperar más Hola ¿Ves? Así sí Así sí Y si me cupiera otro, compraría otro ¿Por qué? La ambición He hecho el truquito De aumentar la capacidad, ¿vale? De algunas armas Concretamente del rifle y del striker Porque ahora tengo 28 balas de la striker ¿Y dónde vas? Tú Aquí Y 20 del rifle O sea A la nena le gusta hacer esto Pues nada Nos toca enfrentarnos a Wesker Ay, a Wesker A Wesker, ojalá partiré la cara ese cabrón Pues eso Nos toca enfrentarnos a Wesker Me apetece un montón En serio Me han dado dos tristes balas de rifle O sea ¿Puedo ser más rata y más miserable? Vale Es que es increíble, tío Este juego O sea Dos balas de rifle Y aún creerán que me están haciendo un favor ¿Sabes? Me voy a poner la escopeta Bueno No me fío de mí misma En esta parte del juego No me fío de mí 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 Esto es un asco Vale Quiero esto Oh Que puta Te di, te di, te di puta Te di, te di, guarra Eh, no, no, no Eso es trampa Eso es trampas Trampitas Tramposas Tramposas No, me tengo que curar Es que se me da muy mal este fulano, tío Coges las cosas Vale, vamos a ver Voy a cambiarme de arma Voy a ponerme esto Porque Uy Bien, de magnum 3 A ver el mapa Un segundo Ay Ay, ¿dónde está? No, 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 no No, 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 no Vale, de miento Mientras Me vais a perdonar Porque lo haga así Un poco lenta, ¿de acuerdo? Pero es que Eh Es que No, no Con este señor No puedo De verdad lo digo Me mata Me mata y me destroza Vale Aquí es donde tenemos Que traer la mierda ¿Dónde coño está? Ah, está ya arriba Vale Adiós Esta perra está loca Bien Bien No sé qué tengo que hacer Mierda ¿Qué coño también? Bien Joder macho Bien La toma por culo ya Ay Estoy muy mal Vale, eh Que no sabía que también salían Kutes aquí Sube aquí Sube Sube, anda Sube mi amor Porque en fin Dios Dios Que asco te tengo Bicho Mira, en fin Es que te odio Te odio Baja ¿Puedes bajar Leon, cariño? Tío Por favor Por fin Eh No Uy Te he quitado la gorra ¿Qué te parece? Eso estoy haciendo Estoy corriendo Déjame Uy Esto es para mí ¿Qué quieres hacer Restorear Umbrella? Traer orden Y balance A este Insane World Of ours Un psico Como tú No puede traer Order Y balance Vale He cogido Pieza de la bestia sagrada La panterita He cogido A mi sirita Bueno Uy No sé Qué he hecho Voy a correr ¿Qué te parece? Esto es para mí Es que No sé qué estoy haciendo Honestamente Os lo juro Por Dios Que no sé Lo que Es que juro Que no sé Lo que estoy haciendo De verdad Decarga mi vida Responder Eso es Te quiero Lío Vale Vale Vamos a ver Voy a ponerme La TMP Yo es que Os lo juro No sé Lo que estoy Haciendo Vale Tengo dos Sprites Y bueno Y a la mala Me pongo No sé Por favor No sé No sé No sé No sé Casi Me caga No recargues No sé No sé No sé ¿Ah, ya? Seguro Seguro de los segurísimos Vale, tengo que traerlo ahí Bien, pues nada Vamos a ello Bueno, tengo que decir Por ahora, ¿vale? Voy a agafarme Que no me está yendo tan mal Como yo creía que me iba a ir ¿Vale? Estoy contenta con lo que estoy haciendo Que vamos a ver Que este juego me lo he pasado varias veces Que es que, o sea, no tiene más Pero, coño, que se me da muy mal esta parte Vale Voy a ponerme la pistola Porque creo que había más drones De estos ¿Y por aquí qué hay? ¿Pero qué es este susto que me ha pegado? ¿Pero por qué? ¿Pero qué haces aquí? El circo del sol Con el caballero este ¡Oh! Dios Please Stop 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 this madness Baja Baja, 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 baja Vale Vale Vale, por aquí había Andronecitos de esos Sí ¿Dónde vas? Wally de hacendado Eh ¿Cómo voy desrecargado todo? Vamos a recargar cosas ¡Uy! 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 ¿Que te mueras? ¡Hostia! Vale Que tengo que recargarlo todo ¿Vale? Excuse moi Hostia Hostia, es que susto ¿Sabéis qué pasa? Que al menos algunos drones Dejan ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Voy a mirar Porque había otro túnel Que no he mirado ¿Qué es? ¿Qué era? No sé No lo he visto Vale, me voy Vale, vale, vale Si no me quieres por aquí Yo me voy ¡Uy! ¿Tú? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Mierda, hombre Vale Una hierba amarilla Yo creo que ya es el final ¿Maybe? Vale Vale, creo que antes de coger la pieza Vamos a coger todo esto Porque es que luego No nos va a dar mucho tiempo A recoger nada Voy a Voy Voy a tomarme esa hierba verde Por cierto Yo diría que había mezclado esta Pero por lo visto No A ver La princesa quiere hacerlo fácil O al menos cuanto más fácil mejor Has cogido pieza de la bestia sagrada Águila Dos de las piernas Dos de las piernas Dos de las piernas Uno más para ir Crowser We'll see about that Lo peor es que le he dado Lo peor es que le he dado Vaya Vaya Que casualidad Nunca lo he hecho así Ni lo voy a hacer Vale, vamos a ver Necesito espacio I need space Eh, por cierto Me tengo que curar un poquito Ha sido un fail Lo del trasto ese Pero bueno Eh, no Eh, no Corre Eh, alto Alto Escopeta Vale, se me está ocurriendo una cosa Espera Espera Ya que ha sido un fail Muere 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 No A ver Me curo Déjame Eh, tío Le he dado a esquivar Alto Maravilloso Me voy A ver A ver Momento que pone Crowser ¿Qué te ha pasado? Solía ser uno de los buenos Pues Me parece que ya no Bueno, tenemos aún un minuto Eh, ¿por dónde se va? Espérate Que aún me muero ¿Sabes? Por aquí Claro Joder, macho Mira, me va a dar tiempo Hasta recargar el arma Venga No se abrirá Faltan piezas Venga, pues vamos a ello Una Todavía me falta algo Sí, ya lo sé Dos Todavía me falta algo Lo sé, cariño Venga Bien Y nos vamos Y fin del capítulo Dios de mi vida Pensaba que me iba a costar mucho más En realidad, eh Lo he pasado muy mal Bueno, el fail Es que también es verdad Que no sé por qué he intentado matarlo Con el lanzacohetes Porque se mueve muy rápido Entonces tienes que tener una suerte De cojones O ser la hostia Y como yo no tengo ninguna De las dos cosas Pues no ha podido ser Pero bueno Yo qué sé No se hemos divertido Eh... He acabado con el que para mí He acabado con el que para mí es el capítulo más difícil del juego Pero bueno Nada Como siempre Os ha gustado este vídeo Y espero que sí Por favor dejadme un like Porque me ayudáis un montón Eh... Comentadme en la sección de comentarios Qué os ha parecido Y ya nos vemos En el penúltimo capítulo De Resident Evil 4 No me lo puedo creer Adiós Adiós